¡Hola chicos! Aquí estamos con un nuevo video de UHC y estamos con Chris Green y Mark y sus teclados. ¡Hola! Y a ver, hoy vamos a hacer como el reto del ciego, pero estos dos están conmigo para guiarme. Entonces tengo las gafas raras con el celo, ¿no? El celo. Llevas dos horas diciendo celo. ¿A qué se refiere? Y entonces me van a guiar y será en el gmod 1 para darme ítems, si tengo problemas, etc. Y no sé, será muy gracioso. Vas a caer en un lugar... Ahí hay agua y árbol. Caes en el agua. Bueno, la tenés fácil porque enfrente tuyo ya hay un árbol. Pero atrás, adelante. Para adelante, para adelante. Por todos lados está. Ah, sí. O sea, tuviste suerte porque estás en el idioma este donde están los árboles gigantes. Ahí ya estás picando uno, muy bien, muy bien, muy bien. Oh, soy prueba, eh. Muy bien. Hombre, como que hay árboles por todos lados. Pero... Pero... Pero pica. Ahí es que me surrea, ¿no? No. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasa? Toma, ya las he costeado bien. Ahí tenés un pico. Ahí tenés un pico. Un pico de madera. Y una pala. Ok, pero no sé en qué slot están. A ver... En el 3... En el 2 tiene el pico. Ok. ¿Y el 3 la pala? Sí. Sí. Aquí empezamos, ¿no? En teoría. ¿En teoría? Sí, sí, sí. O sea, es la ley de Minecraft. Muy bien. Que se va. Pero... Ahí, ahí. Hacia frente tuyo. ¿Dónde estás? Ahí. Un bloque arriba, un bloque abajo. Un bloque arriba, un bloque abajo. ¿Y ahora? Te falta el último bloque. ¿Dónde está? El de abajo. Un abajo ahí. Ese. No, no, no. Pasó ruido. Ahí. Muy bien. Ahora tenés que subir con el agua. Sube, sube que te ahogas. Sabe que te ahogas. Sabe que te ahogas. Sabe que te ahogas. Sabe que te ahogas. A ver, vale. Tendríamos que haber hecho así mucho. Sí, sí. Tienes que saltar y ir hacia adelante. Deja de picar todo lo que ves. Hacia la izquierda. Tres bloques. Intenta picar el aire. ¿Cuál? El aire. Tienes que picar... ¿Dónde está? Me están mirando a mí. Mira para... Qué miedo. Me están mirando a mí directamente. Mira, queda un poquitito hacia la derecha. Así. Y ahora pica. Ahí está bien. Ahora pica, sí. Pico. 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 Vale. Espera. Voy a tirar cosas de mi inventario, eh. Vale. Dime hotbar. ¿Por qué tiran las tiranas? Pero... Lo estás tirando. ¡Shit! Ahora anda hacia adelante. Saltando. 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 Ok. Está en la izquierda hacia la derecha ahora saltando. Todo hacia la derecha saltando. Ah. Ahí. Ahora hacia la izquierda. Ahora hacia la izquierda. Puta madre. ¿Por qué te descontrolás? Anda hacia la izquierda. Deja de picar. ¿Qué tenés problema con picar? Ahí sigue. Va bien. Sigue. No sé cómo, pero va bien. Muy bien, muy bien. Ahora hacia la izquierda. Ah, escucho un dúo. Lo voy a meter. Ok. El zombie... Vale. Preparate para pelear. Técnicamente en frente tuyo. Tengo miedo. Cliquea, cliquea, cliquea. No, quedate quieto, quedate quieto. Te está yendo para atrás. Quédate quieto y cliquea. Hacia el zombie. Ahí, sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Clique ahí. Más abajo, abajo. Un poco más abajo. Un poco más abajo. Pero quedate quieto, quedate quieto. No pasa nada. ¿Se quedan abajo? No, no. Estás picando abajo. Un poco más arriba. Clique un poco más arriba. Y a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda. No. Lo está pegando. Lo mata, lo mata, lo mata. Sigue, sigue, sigue. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo está pegando. Lo mata, lo mata, lo mata. Pero le está pegando con la mano. Vale, muy bien. Lo han matado. Ah, ahora muy mejor. Ahora... Y... Más bien, más bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Oh my god, combo combo. Uy, se va a complicar uno ahora. Se va a complicar uno ahora. Si me van a hacer. Vale. ¿Morí? Si. ¿En serio? No sabía como indicarte porque te mandaste. Si, al mando. No sé, no podía hacer nada. Te podía haberte piado, pero... No morí. Abre ese cofre. El otro. El otro. Esta vez fue un evento tipo Bull H3. Como pueden ver, me dieron Trump Boost 4. ¿Qué cosa? Lo que te ha tirado a ti. Ahí. ¿Dónde estáis? Un perro. ¿Dónde estáis? No estoy con el del bagul. Como? Ahe. Se va, se va. No, lo he escuchado, es el chavo. Esta... Va bien, va bien. Oh. Uy, uy, uy. Hey, pega, sigue pegando. Ahí. Atrás, abajo, un poco bajo. Estás apuntando muy arriba. Ahí, sigue pegando, sigue pegando. Para atrás, para atrás, detrás tuya, detrás tuya Me he como una capa, ¿o no? Si, 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 comete la carpet ¿Se desconectó? ¡A ver, se escuchó alguien! ¡Me voy a matar! ¿Detrás? Hacia... Detrás, detrás, detrás Estás piqueando... ¡Ahí! ¡Piquea por todos lados! ¡Piquea por todos lados! ¡Piquea por todos lados! ¡No me voy a matar! ¡Ahí va a ser... ¡Va a ser tealtura! ¡Que está ahí! ¡Gedate que está loco! ¡Ahí fuera! ¡No mete! ¡Down, bro! ¡Ah! ¡Yo abríe! ¡Agrate un cofre, ahora! ¡Ahora! ¡Va a petar! ¡Está ahí cagando lechita! Pero, Sadun, tienes que dar tu bloque ¿What? ¡No! ¡Que estás encerrado! ¡El cofre está abajo! ¡Voy a morrer! ¡Voy a morrer! ¡Voy a morrer! ¡Aaah! ¡No! ¡Ha salido! ¿Ha salido? ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡Si! ¡Ah, salido! ¡Qué carajo! ¡Estás reconociendo! ¡Aaah! Espero que tengas agua ¡Ah! ¡Aaaah! ¡Qué te quemé! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¡Ja! ¡Josie! ¡Ja! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué? ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡No estoy corriendo!! ¡Está bloqueada! Ah, ah. Ah, ah. Uf, mi perro. Bueno, no sé si tenés manzana. ¡Volde! ¡Volde! ¡Voy a morir! ¡Ayuda! ¡Ups! ¡Ah! ¡Estoy morriendo! ¡Voy a mi lado rápido! Listo, listo. ¡Ponete agua, ponete agua! No sé si dónde va a tener ahí. Acá hay mucha gente ya, ¿vale? ¡Ah! ¡A tu izquierda, a tu izquierda! Te voy a matar Uh, si lo mataste, lo mataste Ahora a tu derecha, hay otro, hay otro No, mejor no lo hagas, que va a explotar esa mierda No lo hagas, no lo hagas ¿Qué? ¿Aquí está mi fuego? Estaba saltando en un cactus Ah, vale Listo, a pelear Cuidado, no vayas hacia adelante Estás en lava Salta y ponete agua No tengo agua Te va a matar Te puse agua Gracias Ay, 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 está bien, está bien Casi Un poco hacia la derecha, un poco hacia la izquierda Ese es un cactus Ah, vale Atrás tuyo, es que no te pegan igual Es un poco Baja un poco la mira No, pero no te muevas Vamos a matar a uno Atrás tuyo Atrás tuyo y piquea Pero tenes la mira un poco muy arriba Un poco más abajo Tirate atrás y pégale Atrás Ahora Es muy difícil Me están matando ¿Ah? Salí de ahí Salí de ahí Seguí siendo hacia donde está yendo ¿Ahora? No, pero Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás Saludos de ahí De adelante, adelante, adelante Te están tirando flechas los hijos de puta Sucio ¿O no? Está saltando por todos lados No puedo Estoy bien de vista Aquí hay bloques Derecha 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 Kikea como un hijo de puta Te voy a partir la cara Kikea como un hijo de puta 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 Oh lo maté Kikea como un hijo de puta Este quiere foto Ven y te vas a sacar una foto Ponete en posición de foto Si No me estoy matando Quiero matarlo Ah Estamos peleando ¿Que pasa? No se fue muy raro lo que hice Seguí para adelante Ah pero no morí Ah no, ya ganaste Ganaste ya doné Felicidades Ah mierda tengo fuerza es cierto Intentamos también jugar pitch out Pero no fue tan bueno Si Muchas gracias por ver el video chicos Espero que os haya gustado Díganme si quieren más videos con Chris y Marky Que bueno la verdad es que son muy graciosos Y bueno Díganme si os ha gustado el concepto De que ahora podemos guiar El tío que esta ciego Para que al menos Hace un poco de cosas Y bueno Muchas gracias por ver el video Y nos vemos En otro Chao 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 chao